El contagio es, se dice que hay más de 10 personas, uno puede contagiar no teniendo las medidas y más. Si yo tengo, estoy en una reunión y estoy con 30 personas y no cumplo el protocolo del distanciamiento ni el uso de tapabocas, puedo contagiar indiscriminadamente. Es importante poder tener un seguimiento de los contactos estrechos de cada uno de los casos positivos en general por redón. En Mar del Plata y Batana hay cerca de mil activos hoy. Es por eso que es fundamental el trabajo también que están realizando aquí en la Escuela Superior de Medicina. Son cerca de 100 estudiantes de lunes a sábado que llevan adelante la telemedicina. ¿Qué tal Irina? Mi nombre es Brisa, soy de la Facultad de Medicina y la estoy llamando desde el Centro de Telemedicina que funciona en el Ministerio de Salud de General Pueyrredón. Nos estamos comunicando con los contactos estrechos de Juan, que dio positivo en coronavirus. Y queríamos registrar algunos de sus datos, ¿puede ser? ¿Cuándo fue la última vez que subo en contacto con Juan? ¿En qué circunstancia fue el contacto? ¿Estuvo más de 15 minutos con barbijo? ¿Usted con quién vive y en qué situación? ¿Alguna dificultad respiratoria? ¿Falta de olfato, de gusto? Es el seguimiento de los contactos estrechos de los casos sospechosos. Esta es una forma muy efectiva de disminuir la cadena de contagios y poder ayudar a mitigar la alta curva de infecciones que estamos teniendo en esta etapa. Esto es un programa universitario que se enmarca en toda una estrategia desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través de una herramienta que es el CETEC Universitario, en donde ellos nos han proporcionado a todas las universidades de la Provincia de Buenos Aires, que es prácticamente todas, un software, capacitación, cierta colaboración, la universidad puso las computadoras y nosotros hemos convocado a un gran número de estudiantes voluntarios. Vamos conversando, arreglando con las distintas instituciones privadas y en la medida que nosotros tenemos operatividad, ellos nos van dando los casos sospechosos que han sido hisopados y nosotros continuamos y hacemos el seguimiento hasta que estos contactos se descarta o se confirma el caso índice. Lo importante de trabajar además con otras facultades de la universidad es que también se los asiste socialmente, psicológicamente. Exactamente. La facultad de psicología está formando, tiene voluntarios que van a aportar dispositivos para colaborar con la asistencia en salud mental que muchas personas están sufriendo y la facultad de ciencias de la salud, estamos con trabajadoras sociales quienes aportan su apoyo, toda la experiencia que ellas tienen y que ellos tienen en cuanto a lo que es el sostén social que muchas personas también necesitan y la idea es lograr articular, por ejemplo, con lo que es desarrollo social de la municipalidad. La idea es que este trabajo articule con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de modo que nosotros también podamos colaborar en el rol que están llevando a cabo. Es fundamental dar la información de que solo se comunican por teléfono, no se asiste al domicilio. De ninguna manera la Escuela de Medicina ni ninguna otra facultad de la universidad va a estar interrogando a los contactos en el domicilio. No quiero que se confunda con lo que en breve va a salir de lo que es el plan Detectar, que ese es un plan en donde nosotros estamos colaborando en la implementación y capacitación, pero que surge a partir de los comités barriales de emergencia en los barrios populares. Eso es el Detectar, que ellos salen a buscar sintomáticos respiratorios, jamás entran al domicilio. Lo que hacemos desde Telemedicina es exclusivamente telefónico. Y vos me, acá te agrego algo. Como esto es un programa que viene desde el Ministerio de Salud de la provincia, la llamada que van a recibir las personas es de un 011. El teléfono tiene una característica 011. Y como en la situación actual la mayoría de las personas no te atienden un 011 o te entra directamente como un spam, lo que nosotros estamos haciendo es llamar previamente a estas personas a quienes vamos a llamar desde Telemedicina y en algunos casos mandarles un mensaje explicándoles somos el equipo de Telemedicina, estamos llamándote desde la Facultad de Medicina, por favor. Y hasta ahora la recepción de las personas ha sido excelente. Entonces usted es considerada como contacto estrecho de Juan, ¿sí? Nos vamos a seguir comunicando. Eso significa que usted se tiene que aislar, evitar el contacto con otras personas, tratar de que alguien le lleve los alimentos o las cosas de necesidad. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a seguir comunicando con usted. Le agradezco la predisposición para la llamada. Hasta luego.